Ella estaba esperando a su esposo, dice, que venía de trabajar y así mismo ella estaba esperando para abrirle la puerta porque es un momento inseguro. Acá vos no sabés, abrí la puerta y no sabés y volvés a entrar. Y entonces como que ella estaba esperando la puerta, esperando al marido, el marido no venía, pasa un auto en la cual como que gira para allá, la ve a ella parada, vuelve a girar, da la vuelta y la ve a ella. Cuando la vio a ella, agarró y le dijo, bajó uno y le dijo que le dé el celular. No tengo celular, no uso, ¿puedes creer? Le dice ella, toda inocente, ¿puedes creer que no uso celular? Dice, bueno, dame el celular. Entonces la arrastró hacia el coche y la llevó arrastrada con la puerta, ella peleando que no quería subir, que no quería subir y la arrastró hasta allá, pasando la reja blanca, la arrastró y ella pudo zafar y quedó con media campera para afuera y salió. Nosotros estamos en un lugar de nada, no nos cuidan, somos gente trabajadora, somos gente de familia, somos padres de familia. Yo me voy a trabajar y no sé si vuelvo. Por favor, presidente, por favor, intendente, hagan algo por la seguridad de nosotros antes de las elecciones, por favor. Necesitamos seguridad. ¿Ustedes piensan que uno es lindo lo que tenemos que aguantar, la tristeza que lo que padecemos los pobres? Nosotros necesitamos seguridad. Pongan cámara, manden más policía, más patrullero, por favor, hagan algo. Somos argentinos, estamos viviendo en la Argentina. Esta chica tiene 21 años y tiene una nena de dos meses. Y estos delincuentes, estos chorros, estos faloperos no hacen nada, lo único que hacen es arruinarnos, arruinarnos.